Inmensas colas, inmensas colas para ingresar al estadio de Villa Ingenia. Este es el ambiente que se ve afuera. Bastante, bastante gente que está haciendo cola para poder ingresar al estadio. Ahí está la gente. Ahí está la gente que se dio cita. Esta es la cola inmensa. Y de ambos lados está haciendo cola para entrar a lo que es el estadio municipal de Villa Ingenia. Para lo que será el partido entre Bolivia y Colombia. Aquí es el primer control de seguridad. ¡Gracias!